Hay celebraciones que se prolongan más de lo habitual, pero pocas como el primer cumpleaños de Noah, el hijo de Elena Furiase. Aunque el pequeño cumplió un año el pasado fin de semana, la fiesta se ha prolongado durante tres días. Tal y como ha bromeado la actriz en Instagram, la raza le permite estos beneficios. Y así acaba el primer cumple de nuestro pequeño Noah. Tres días de celebración ya está bien, ¿no? Es lo que tiene tener tantas familias y nuestra raza lo permite es tradición. Lo cierto es que no faltó nadie de su extensa familia, pero no solo los familiares quisieron celebrar el cumpleaños de Noah con sus padres. La gran amiga de Elena, Ana de Armas, hizo un descanso en sus proyectos de Hollywood para acudir a la celebración y así estar con su amiga. Una amistad que surgió hace años con la serie El Internado y que sigue más fuerte que nunca. Desde aquí felicitamos al más pequeño del clan y le deseamos que cumpla muchos más.